1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, doctores, vamos a revisar la resolución del banco de preguntas de esta cuarta vuelta del curso de residente, vamos a revisar preguntas de obstetricia, urología y oftalmología. Recuerden que las preguntas acá abarcan todos los temas de estos capítulos, ya que en lo que viene a ser el repaso con mapas mentales, se hacen los temas más importantes, pero acá vamos a revisar en realidad todos los temas, pero en base a preguntas, y de esa manera repasamos la mayor cantidad de temas en los capítulos. La primera pregunta, ¿cuál es el factor de riesgo para placenta previa? Recuerden, placenta previa es la causa más frecuente de hemorragia durante el embarazo del tercer trimestre, es la causa más frecuente de hemorragia del tercer trimestre. Es por eso que un sangrado de última mitad del embarazo nunca se debe hacer tacto vaginal, ¿no? La característica más importante de la placenta previa es que es un sangrado indoloro, es un sangrado indoloro. Siempre que te digan hemorragia indolora, lo primero que debes pensar es placenta previa, ¿no? ¿Por qué? Porque el útero está relajado, no hay contracción, por eso es que no hay dolor, ¿no? Y su principal factor de riesgo es la cirugía uterina, cesárea, legrados, miomectomías, es el principal factor de riesgo. Y si tienen antecedente quirúrgico más placenta previa, no se olviden descartar esta asociación, acretismo placentario, ¿no? Una placenta previa con antecedente de cirugía, descartar acretismo placentario. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? La multiparidad, no la nuliparidad. La nuliparidad es para preclamse, multiparidad, añosa, ¿no es cierto? También es factor de riesgo para placenta previa, ¿no? Lo demás, trauma, preclamse, es factor de riesgo para DPP. ¿Cuál es el medicamento en el manejo de la tonía uterina? Análogo de prostaglandina E1. El fármaco más importante en la tonía uterina, que es la principal causa de hemorragia postparto en las primeras 24 horas. La primera causa de hemorragia postparto en las primeras 24 horas es la tonía. La segunda causa es trauma, laceración del canal del parto, ¿no? Una laceración cervical. El fármaco más importante en el manejo de la tonía uterina es la oxitocina. Ese es el fármaco más importante, ¿no? 10 a 40 unidades, volviendo venosa. Pero también tenemos la ergometrina, ¿no es cierto? El carboprost, que es un análogo de prostaglandina F2-alfa. La carbetocina, que es un análogo de oxitocina. Es un agonista de los receptores de oxitocina. El que se utiliza en el manejo de la tonía uterina, y es un análogo de prostaglandina E1, es el misoprostol. Que para profilaxis se utiliza 600 microgramos, si es tratamiento, 800 a 1,000 microgramos por vía intrarrectal. Tiene un efecto prolongado, sostenido, ¿correcto? En cambio, la ventaja de la oxitocina es que tiene efecto inmediato. Tercera pregunta, la causa de hemorragia por rotura de vasa previa. ¿Cuál es la causa, el principal factor de riesgo de esta hemorragia, que es de origen fetal? Cuando te hablen de hemorragia fetal en el tercer trimestre, es la rotura de vasa previa, porque se rompen los vasos umbilicales. Este es el único sangrado fetal, cuyo principal factor de riesgo, como están viendo en las alternativas, la respuesta correcta es la D, inserción velamentosa del cordón umbilical. Ese es el principal factor de riesgo para la rotura de vasa previa. Recuerden, la clínica de la vasa previa es una gestante que está en trabajo de parto y al romperse las membranas, al hacer amniorexis, posterior a la amniorexis, ¿qué es lo que hace? Sangrado más sufrimiento fetal, posterior a la rotura. Cuando te den un caso clínico de gestante en trabajo de parto que se le rompe membranas y después de la rotura de membranas hay sangrado más sufrimiento fetal, eso, por si acaso, es rotura de vasa previa. ¿Estamos? Cuarta pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto? Segundo, tardía. Cuando es tardía es pasada las 24 horas, ¿correcto? Entonces ya hemos dicho, en las primeras 24 horas, a la cabeza atonía, segundo trauma. Pero pasada las 24 horas, que es tardía, es retención de restos placentarios. Retención de restos placentarios es la causa más frecuente de hemorragia postparto, pasada las 24 horas. Cuyo manejo inicial es dar oxitocina, ¿correcto? El manejo inicial es dar oxitocina. Y segundo, si no es que hay, si no se expulsa y persiste el sangrado, legrado uterino. Legrado, hay que hacer una limpieza. Recuerda, en una hemorragia postparto, en una puérpera que tiene sangrado profuso y no se llega a palpar el útero, inversión de útero. Cuando te dicen, no se palpa el útero, inversión uterina. Cuando te dicen que está sangrando y el útero está relajado, el útero está por encima del ombligo, atonía uterina. En cambio, si te dicen, está sangrando, pero el útero está contraído, el útero está por debajo del ombligo, entonces trauma del canal del parto, laceración cervical. Y si no se palpa el útero, inversión uterina. Ahí están las causas principales de hemorragia postparto, ¿no? Pero tardía es retención de restos placentarios. La dosis de oxitocina en el manejo de alumbramiento dirigido, también llamado alumbramiento activo, es, por vía intramuscular, 10 unidades. ¿Y a cuánto acortamos el tiempo? A 10 minutos. La regla de los 10. Entonces, una vez que sale el feto en el expulsivo, le colocamos a la puérpera, en este caso ya, di una ampolla de oxitocina de 10 unidades por vía intramuscular y acortamos el tiempo del alumbramiento a 10 minutos. Porque normalmente el alumbramiento dura en una multípara 30 minutos y en una nulípara 45 minutos. Pero eso aumenta el riesgo de sangrado, porque en el alumbramiento hay bastante sangrado. Entonces, la OMS recomienda el alumbramiento dirigido, que es acortar a 10 minutos la expulsión de la placenta. ¿Cuál es la forma de alumbramiento más frecuente? Es por la cara fetal, formematoma, placentas centrales. ¿De quién estamos hablando? Schultz. Schultz. En cambio, si sale por la cara materna, no formematoma, y es para placentas laterales, eso es Duncan. Duncan. Schultz, 80%. Duncan, 20%. ¿Cuál es la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección uterina luego de una cesárea? Recuerden que poscesárea aumenta el riesgo de endometritis. Aumenta el riesgo de endometritis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infección uterina? O sea, una endometritis. Factor de riesgo más importante es la vía del parto. Y la cesárea tiene más riesgo. Porque cuando hacemos una cesárea, entra en comunicación la cavidad uterina con el peritoneo, ¿no? La diabetes, la obesidad, el RPM prolongado, más de 18 horas, muchos tactos vaginales, también son factores de riesgo para infección uterina. Pero en relación a la cesárea, ¿cómo evitamos el riesgo de endometritis? ¿Cuál es el cambio fisiológico normal en el embarazo? A nivel renal, recuerden que el tamaño del riñón aumenta un centímetro, aumenta el flujo sanguíneo renal, por lo tanto aumenta el flujo plasmático renal, ¿no? Y, por lo tanto, también aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, la respuesta A es correcta. Al riñón le llega más sangre, le llega más flujo plasmático, y por lo tanto, filtra más, ¿no? Aumenta, ¿verdad? Falso. Recuerden que la progesterona, relaja músculo liso. Entonces, por eso es que la mujer se estriñe, tiene menos peristaltismo, ¿correcto? Aumenta el volumen residual, falso. El volumen residual disminuye. El que aumenta es el volumen tidal, o volumen de volumen corriente, pero el residual baja. ¿Disminuye el flujo uterino? Falso. Aumenta el flujo uterino. Tal es así, que el útero a término, ¿cuánto consume el útero a término? 15% del gasto cardíaco. 15% del gasto cardíaco. Y la disminución de la fosfatasa alcalina, ¿correcto? Disminución de fosfatasa alcalina, es falso. En el perfil hepático de una gestante, de manera fisiológica, la fosfatasa alcalina duplica su valor, ¿qué más? Baja la albúmina y debe mantenerse constante. Las transaminazas y la bilirrubina. Acuérdate de eso. Fosfatasa alcalina aumenta, albúmina baja, transaminazas y bilirrubina constante. ¿Cuál es la acción importante de la progesterona durante el embarazo? La progesterona es la hormona más importante para mantener el embarazo, es la que promueve el embarazo. Y tiene básicamente tres funciones. La primera es que forma la decidua, es decir, forma el endometrio secretor. ¿Para qué? Para que el blastocisto se implante y pueda desarrollarse. Segundo, baja la inmunidad celular, es decir, baja la inmunidad del linfocito TH1. Por el contrario, aumenta la inmunidad humoral, función del TH2. Por eso, al bajar la inmunidad celular, esa es la explicación, por qué la artritis reumatoide mejora en el embarazo. Y al aumentar la inmunidad humoral, es por eso que, ¿no es cierto?, lupus empeora en el embarazo. Y la tercera función, tocolítico, es decir, relaja el músculo liso, del útero, de los vasos sanguíneos, del intestino, etc. La progesterona es la que relaja el músculo liso. Y a nivel del útero, es por eso que se considera el tocolítico endógeno, ¿no? En cambio, ¿quién antagoniza la acción de la insulina? Lactógeno placentario. ¿Ya? ¿Quién mantiene el cuerpo lúteo? La beta-HSG en las primeras semanas. ¿Verdad? Y no hay disminución del útero en el embarazo. Hemos dicho que el útero aumenta el flujo útero placentario, sobre todo a partir de las 20 semanas. ¿Cuál es una condición normal durante el parto en la evaluación del bienestar fetal? Una condición normal durante el parto en la evaluación del bienestar fetal es pues que los latidos cardíacos estén entre 120 y 160 latidos por minuto, la variabilidad de 10 a 25 latidos por minuto, que haya aceleraciones, ¿no es cierto? Eso es normal. Y si hay desaceleraciones puede haber la fisiológica. ¿Y cuál es la fisiológica? El DIP-1 o desaceleración precoz, temprana, que significa compresión de la cabeza fetal. Y eso es normal en el trabajo de parto. En el trabajo de parto se comprime la cabeza y eso genera este tipo de desaceleración. En cambio, el 2 ya no. El 2, que es la desaceleración tardía, indica sufrimiento fetal, insuficiencia utero-placentaria, hipoxia fetal, ¿no? El DIP-3 es compresión del cordón umbilical. Es la desaceleración variable, recuerden. Esto ya es taquicardia fetal, esto también es dato de hipoxia, ausencia de variabilidad. Ya eso es dato de hipoxia. Entonces, todo esto es normal, ¿correcto? Todo eso es normal. ¿Cuál es verdadero en la fisiopatología de la preclamcia? En la fisiopatología de la preclamcia que vamos a tener. Aumento del flujo sanguíneo en arterias uterinas. Falso. En la preclamcia, un dato interesante es que el flujo del útero baja y que está aumentado la resistencia a nivel de las arterias espirales, por lo tanto, a nivel del útero. Bueno, baja el flujo, aumenta la resistencia. Entonces, la A es falso. ¿Disminución de la resistencia? No, aumenta la resistencia. Reducción de la bulemia, eso es correcto. ¿Por qué? Además de haber esto, en la preclamcia hay aumento de la permeabilidad vascular, produciéndose un trasudado del plasma, es decir, el plasma sale de los vasos. Al salir el plasma de los vasos, ¿qué pasa a nivel sanguíneo? Baja el volumen plasmático, produciéndose una hemoconcentración. Eso hay en la preclamcia, a diferencia de un embarazo normal donde hay hemodilusión, ¿no? A diferencia de un embarazo normal donde hay hemodilusión. En la preclamcia hay hemoconcentración. ¿Cuáles son los signos y síntomas de ruptura uterina inminente? Ruptura uterina es una causa de hemorragia de tercer trimestre cuyo principal factor de riesgo es la cesárea, las cirugías, la miomectomía, etc. Trauma también, puede producir ruptura. Y hay dos momentos, la inminente y la consumada. La inminente es antes de que se rompa. Y antes de que se rompa ¿qué se produce? Acinturamiento del útero. ¿Eso cómo se llama? El famoso anillo de van. Anillo de van. En el segmento uterino inferior se forma un anillo de contracción. Signo de Frommel, parametrios tensos, parametrios tensos, sobre todo el ligamento redondo, ligamento redondo. Y útero muy contraído, hipertonía uterina. Muy duro está el útero antes de romperse. Esa es la respuesta correcta. Cuando ya te dicen que ya el útero es hipotónico, han cesado las contracciones uterinas, o sea, la dinámica, el feto se palpa fácil, la presentación se ha vuelto alta, recuérdate de estos tres datos. Desaparecen las contracciones, el feto se palpa fácil, la presentación está alta, el bebito está en sufrimiento fetal, la madre está en shock, eso ya es ruptura consumada, ruptura consumada. Ya se rompió, ya se rompió el útero. Pero antes de que se rompa, anillo de Vann, signo de Frommel, hipertonio. Con respecto a la diabetes gestacional, señale lo falso. ¿Cuál es lo falso? El tratamiento de elección para el control glicémico en la insulina, eso es verdadero. La insulina es el antidiabético de elección en diabetes gestacional porque no atraviesa la barrera placentaria, está formado por 51 aminoácidos, la insulina, recuerden, su receptor es una tirosinquinasa y es el fármaco de elección en el control de la glicemia de la diabetes gestacional. La obesidad es un factor de riesgo importante, correcto, igual que SOP, igual que antecedente familiar, igual que antecedente de macrosomía fetal, óbito fetal, son factores de riesgo. El diagnóstico de un paso es con test de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos de dextrosa, correcto, porque la de dos pasos es primero tamizaje con el test de O. Sullivan, test de O. Sullivan con 50 gramos de dextrosa. Si sale positivo este test, segundo paso, prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. O sea, hay dos pasos, tamizaje o Sullivan y si sale positivo prueba de tolerancia con 100 gramos. O de un solo paso 75 gramos. Eso es correcto. El tamizaje, o sea, esta prueba o Sullivan es el tamizaje. ¿En qué semana se hace? Entre las 24 y 28 semanas. Por lo tanto, esto es falso. 28 a 32, no. 24 a 28. Complicación fetal más frecuente de la macrosomía, sí. Ponderado fetal más de 4 kilos. Y recuerda que la malformación congénita más frecuente del hijo de madre diabética son las cardiopatías congénitas, ¿no? A la cabeza, hipertrofia del tabique interventricular. Hipertrofia del tabique interventricular. Con respecto a la endometritis puerperal. Señálelo falso. La etiología más frecuente son los anaerobios, correcto. Por eso, en la terapia antibiótica quedamos clindamicina. Y luego están los vacilos gran negativos. Por eso, damos genta, micina. Y esa es la terapia antibiótica de elección, ¿no? Clinda más genta. Factor de riesgo obesidad, sí. Obesidad, diabetes, ¿no? Obesidad, diabetes, RPM prolongado, más de 18 horas, muchos tactos vaginales, factor de riesgo. El tratamiento de elección clinda más ampi, falso. Es clinda más genta, clinda más genta. Loquios fétidos con mal olor, sí. Más fiebre a partir del segundo día, más útero subinvolucionado. Es el ateado. Fiebre a partir del segundo día del puerperio, más útero subinvolucionado, más loquios fétidos. Ya está. Correcto. La respuesta la sí. Con respecto a la gestación doble, ¿no? La gestación múltiple. Señale lo falso. El mono B hace síndrome de transfusión fetofetal. Correcto. El mono coreal es el que tiene una placenta, por eso su signo es ecográfico, es el de la T invertida. Y estos son los que hacen síndrome de transfusión fetofetal por anastomosis arteriovenosas, generando crecimiento discordante. Un feto crece más, el otro crece menos. El signo de los bicoriales, que son los que tienen dos placentas, ¿cómo se llama el signo ecográfico? Lambda. Correcto. Signo de Lambda. La presentación más frecuente es los docefálicos verdadero. El 60% del embarazo doble, los dos son cefálicos. Cuando el mono cigote se divide en estadio blastocisto, ¿qué produce? Si se divide en mórula, es los primeros cuatro días. Si se divide en blástula, es entre los cuatro y siete días. Si se divide en gástrula, es entre los ocho y doce días. Si se divide posterior a los doce días, ya es diferente el nombre que recibe el mono cigótico. Esta es la clasificación del mono cigótico. Entonces, en el primer estadio, ¿cómo se llama? Vivi, bicorial, biamneótico. Y es el que más vive, tiene mejor pronóstico. El blastocisto, entre cuatro y siete días, es el mono-vi, monocorial, biamneótico. Monocorial, biamneótico. ¿Correcto? Entonces, el mono-vi es el más frecuente. Y el que se divide en gástrula de ocho a doce días, es el mono-mono. Monocorial, monoamneótico. Mono-mona, mal pronóstico, es el que más se muere. Mono-mona. Y pasados los trece días, sí a meses. Esa clasificación tienes que acordarte. Entonces, nos están preguntando acá, blastocisto, mono-vi, falso, divino, es mono-vi. Los siameses más frecuentes son los tóracópagos, sí, fusionados por el tórax. Luego están en la cabeza, craniópagos. Con respecto a la gestación prolongada, que es la gestación que tiene más de cuarenta y dos semanas, señalelo, falso. La multiparidez, factor de riesgo, falso. factor de riesgo, nulípara, obesa, ¿correcto? ¿Qué más? Anencefalia, factor de riesgo para embarazo prolongado. La inducción de trabajo de parto se realiza con oxitocina, ¿ya? Pero interpretamos acá, ¿no es cierto?, que se refiere a la maduración, porque parte de la inducción es primero ver si el cuello está madura o no. Alguien puede decir, pero todo está mal, la inducción se hace con oxitocina, no con insupción, correcto. Pero hay que siempre adaptarnos. La A es más falsa, porque multipara no es factor de riesgo para embarazo prolongado. Multipara es factor de riesgo para placenta previa, DPP, ¿no es cierto? Si me hablan de nulípara, es preclamcia, embarazo prolongado. Entonces, la A es más falsa. En cambio, la B, como les decía, parte de la inducción es la maduración del cuello, que se hace con misoprostol 25 microgramos cada 6 horas. En fondo, es saco vaginal. Se dice que el cuello es maduro cuando el test de Bishop es más de 6 puntos. En cambio, menor o igual a 6, inmaduro. ¿Embarazo más de 42 semanas? Sí. Cuando es más de 41, se llaman vías de prolongación. Se complica con macrosomía, sí, y oligodramnios, sufrimiento fetal, meconio espeso. Con eso se complica un embarazo prolongado. Feto macrosómico, oligodramnios, sufrimiento fetal. Con respecto a la hiperemesis gravídica, señale lo falso. ¿La etiopatogenia más objetada es la hormonal? Sí. A más beta-HCG más vómito, por eso mola, embarazo múltiple, nulípara, es factor de riesgo para hiperemesis gravídica. Se confirma con cuerpos cetónicos en orina verdadero, porque hay una intolerancia oral, ayuno prolongado. Y su complicación más grave es la falla hepática, falso, es la encefalopatía de Wernig, que es por déficit de tiamina, cuya triada que les han preguntado es diplopia, porque hay parálisis de los músculos, ataxia, alteración de la marcha y confusión, triada de la encefalopatía de Wernig. Por los vómitos se produce una alcalosis metabólica, con pérdida de sodio, pérdida de potasio, pérdida de cloro y también se pierde peso más del 5%, con deshidratación, ¿no? Con respecto a la infección urinaria en el embarazo, señale lo falso, principal foco de sepsis en el embarazo, correcto, es el principal foco, ¿por qué? Porque está aumentada la infección urinaria en el embarazo, la glucosuria, la éstasis, el reflujo vesico ureteral aumenta el riesgo, la etiología más frecuente es el vacilogran negativo, Echerichia coli, por eso el tratamiento de la bacteriuria sintomático de la cistitis es con beta lactánicos, ¿no? Cefalosporina, cefalexina, cefuroxima, amoxi, ¿no es cierto? Nitro también podemos utilizar como alternativa o fofomicina. Cuando ya es una piel o nefritis hay que subir cefalosporina y tercera, ceftraxona, cefotaxime, pipetazo cuando es grave, piperacilina más tasovactán, y si la bacteria es blepositiva, meropenen, cuando es blepositiva, beta-lactamase espectro extendida. ¿Hay que tratar la bacteria asintomática? Sí, porque si no la trata se complica con piel o nefritis, hasta en un 30%. La D es falso. La bacteria asintomática no trata aumento el riesgo de cistitis, no, de piel o nefritis, no de cistitis. Fiebre, dolor lumbar, cilindros leucocitarios, ¿con quién es compatible? Piel o nefrite, ¿no? En la cistitis hay disuria, poliacuria, tenesmo. En la piel o nefritis hay fiebre, dolor lumbar, cilindros leucocitarios. Con respecto a la infección por VIH en el embarazo, señale lo falso. ¿Cuál es lo falso? Según la norma técnica del MINSE, el escenario 3 es el mejor falso. El escenario 1 es cuando se diagnostica de VIH a la gestante en su control prenatal. En el escenario 2 es cuando tiene ya antes del embarazo el diagnóstico de VIH, o sea, es pregestacional. El escenario 3 es el peor escenario porque se diagnostica de VIH durante el trabajo de parto, durante el trabajo, es el peor escenario. Se debe empezar targa a partir de las 14 semanas si una gestante con VIH y empezar a partir del segundo trimestre, donde aumenta más el riesgo de contagio durante el parto, luego en la lactancia y luego también durante el embarazo, pero durante el trabajo de parto es donde aumenta más. Por eso, la medida más efectiva para evitar la transmisión vertical es programar la cesárea. Esta continúa la lactancia materna, tanto directa como cruzada, ¿no? Es una contraindicación absoluta de lactancia materna. Con respecto a la isoinmunización, señale lo falso. El factor de riesgo es papá positivo, mamá negativa y feto positivo. Ahí se completa la triada, ¿no? Papá y feto positivo y mamá negativa. Riesgo de incompatibilidad. ¿Se asocia con oligrame? Falso. Se asocia con polidramios. Polidramios. ¿Se debe repetir el test de KUM a las 24 semanas? Sí. A las 24 semanas se debe repetir el test de KUM y luego de forma seriada cada cuatro semanas, ¿no? Cuando, obviamente, el test de KUM es negativo. ¿Cuándo se repite el test de KUM? Cuando es negativo. Se repite cada cuatro semanas. Si el test de KUM es negativo, recuérdate, repetir el test de KUM a partir de las 24 semanas, cada cuatro semanas y profilaxis. Profilaxis. La primera profilaxis entre las 28 y 32 semanas y la segunda vacuna dentro de las 72 horas del posparto. Si el test de KUM es negativo, positivo, acá evaluamos el riesgo de anemia fetal y cómo se evalúa el riesgo de anemia fetal. Ecodopler de arteria cerebral media, el test de Lilley con amniocentesis o funiculocentesis, estudio de sangre de cordón. Es diferente la conducta, por eso tienen que acordarse. La primera profilaxis se administra entre las 28 y 32 semanas, sí, entre la primera profilaxis, 28 a 32. La anemia fetal se evalúa con el Doppler de arteria cerebral media, correcto, cuando el test de KUM es positivo. Hay que evaluar el riesgo de anemia fetal. Con respecto a la mastitis puerperal, señale lo falso. La infección es causada por S. aureus coagulasa positivo, correcto. El estafilococco aureus es la causa más frecuente de absceso de mastitis puerperal. La congestiva se presenta de manera tardía, falso. La mastitis congestiva se presenta en los primeros siete días y es bilateral. La mastitis infecciosa se presenta entre la segunda y la cuarta semana, es más tardía y generalmente es unilateral. Unilateral. Se asocia con absceso si el antibiótico utilizaba moxi o si es alérgico de la penicilina clinda si ya está haciendo sepsis vancomicina. Si la mastitis produce sepsis vanco, ¿correcto? Vanco, porque puede ser un foco de sepsis. Con respecto a la muerte materna, señale lo falso. La segunda demora en el análisis de muerte materna es una tensión de mala calidad, falso. La primera demora es que la madre no reconoce que la hemorragia es una causa de muerte materna. O sea, no reconoce los signos de alarma. La segunda demora no toma la decisión. Esa es la segunda demora. No toma la decisión. La tercera demora no llega, no hay transporte, está lejos. Cuarto, esa sí tiene que ver con una mala atención del personal de salud. Un diagnóstico tardío, un tratamiento incorrecto. Esa es la cuarta demora. Entonces, la primera no reconoce. Segundo, no toma la decisión. Tercero, no llega. Cuarto, mala atención. La principal causa de muerte en zona urbana es la preclamcia, sí. En cambio, en zona rural, hemorragia o de forma general. La causa de muerte materna indirecta, más importante de nuestro medio TV, verdadero. La neumonía es una causa indirecta, porque las directas son hemorragia a la cabeza, preclamcia, sepsis. Pero ya la neumonía no es una causa infecciosa, es indirecta. Y la razón de mortalidad materna tiene como denominador, arriba va muertes maternas y en el denominador por 100.000 nacidos vivos. Con respecto a la patología líquido amniótico, señale lo falso. ¿Cuál es lo falso? El olividramio se define como un hila menor de 2 centímetros, falso. Es un hila menos de 5, pozo mayor menos de 2. Causa más frecuente, RPM. Y las malformaciones genito-urinales. El polidramio es agudo, se trata con amniocentesis. Hay que sacar líquido, 200, 800 mililitros al día. El oligo se asocia con displasia, con agenesia renal, correcto. Acuérdate la secuencia de Potter, agenesia renal, oligohidramios y el oligohidramios con que se asocia hipoplasia pulmonar, secuencia de Potter, ¿no? Y el polidramios se asocia con malformaciones de sistema nervioso como anencefalia o atresia duenal, fístula traqueoesofágica, ¿no? Diabetes y su inmunización son causas de polidramios. Pero la más frecuente es idiopático. Causa más frecuente polidramios, idiopático. Oligo es RPM. Con respecto a la ruptura prematura de membrana, señále lo falso. El RPM se asocia a infecciones vaginales, correcto. Vaginosis bacteriana, recuérdate. Y tu vaginosis se produce antes del inicio del trabajo de parto, correcto, hasta una hora antes. Puedes llamar ruptura prematura de membrana. No está en relación a la edad gestacional, sino al inicio del trabajo de parto. El antibiótico profiláctico lección es clinda. No, es ampi más eritro. Ampi eritro es la cobertura antibiótica para la profilaxis de RPM. Los corticoides indican ingestante antes de las 34 semanas. Sí, entre las 24 y 34 semanas. Beta metasona, dexa metasona. Beta metasona 12 miligramos cada 24, dexa 6 cada 12. ¿Por cuánto tiempo? 48 horas por vía intramuscular. Con eso maduramos, aceleramos la maduración pulmonar. El test diagnóstico es el test de amnioshur, sí, el test de FER, cristalografía en el lecho, el papel de nitracina, acuérdate, son pruebas diagnósticas. Test de amnioshur, test de FER, papel de nitracina. Con respecto a los fármacos en el embarazo, señale lo falso. El propil tiracil es el tratamiento de la acción del hipertiroidismo en el segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre, ojo, es preferible utilizar metimasol. Metimasol. ¿Ya? En el segundo y tercero, propil tiracil. ¿Y quién está contraindicado? Yodo radioactivo. El yodo radioactivo sí está contraindicado. El litio se asocia con una anomalía cardíaca. La implantación baja de la válvula tricuspide. ¿Cómo se llama eso? Anomalía de Einstein. Implantación baja de la válvula tricuspide. El alcohol se asocia con retardo mental. Sí. Es una causa importante de retardo mental, así como anomalías faciales, como puente nasal alterado, micrognatia, microcefalia, etc. El metroniazol es el antibiótico más seguro. Falso. El más seguro en el embarazo de los antibióticos son los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, carbapenem, al igual que también los macrólidos. Son seguros en el embarazo. ¿Leparina es de elección en trombosis? Leparina es el anticoagulante de elección en el embarazo, sobre todo las de bajo peso molecular, enoxaparina. En cambio, warfarina está contraindicada, ¿no? Warfarina es teratogénica. Con respecto al parto pretérmino, señale lo falso. Se asocia con vaginosis igual que RPM, el parto pretérmino se asocia a infección. Vaginosis y tu coronionitis. ¿Es un parto antes de las 37 semanas? Sí. Si es antes de las 37 semanas, pretérmino. Si es antes de las 28 semanas, inmaduro. Si es antes de las 22 semanas, aborto. aborto, inmaduro, prematuro o pretérmino, como quieres llamarlo. ¿El tocolítico más efectivo es la ritrodina? Falso. Es lo falso. Porque el más efectivo es el calcio antagonista. Ni, fedipino. Luego está tosivan, antagonista de los receptores de oxitocina y los aines e indometasina, ¿no? Que bloquean la producción de prostaglandinas. Esos son de primera línea, ¿no? Ni fedipino, atosivan, indometasina. Los betamiméticos como ritodrina y soxuprina, los betamiméticos son alternativa, los betamiméticos, ¿no? Alternativa. Pretérmino previo es factor de riesgo importante. Correcto. ¿No? Un pretérmino previo aumenta el riesgo de parto pretérmino. Los corticoides mastocolíticos indican entre las 24 y 34 semanas. Eso es correcto. Pasadas las 34 semanas ya no, porque el pulmón ya está maduro y ya no es necesario dar corticoides ni tocolíticos. ¿No? Pasadas las 34 semanas hay que dejar que continúe el parto. Con respecto a la restricción de crecimiento intruterino, nos dice que señalemos lo falso. ¿Cuál es lo falso? El más frecuente es el tipo simétrico. Falso. El más frecuente es el tipo 2. ¿Y quién es el tipo 2? El asimétrico, el desproporcionado, cuya principal causa ¿cuál es? Preclamse. Insuficiencia utero-placental. ¿El diagnóstico se realiza por ecografía? Sí. Porque ahí vamos a ver que el crecimiento está por debajo del percentil 10. ¿El doppler de arteria umbilical evalúa el pronóstico? Sí. Cuando se altera ya podemos indicar ¿no es cierto? Que está en cierto grado de hipoxia fetal. Y también en la arteria cerebral media que evalúa la llamada redistribución hemodinámica. ¿Qué doppler te evalúa la redistribución hemodinámica? Arteria cerebral media. El tipo 2 asimétrico se asocia a preeclampsia y el 1 cromosomopatías o TORCH. Son las dos causas del tipo 1 del simétrico. Interaciones genéticas TORCH. Durante el trabajo de parto la presentación más frecuente ¿cuál es? Cefálico también llamado de vértex y la variedad de posición más frecuente ¿cuál es? Occipituleaco izquierdo anterior. Occipituleaco izquierdo anterior y cefálico de vértex ¿no? Eso es lo más frecuente y alterado es podálico ¿no? El cambio más importante en el segundo trimestre responsable de la ganancia ponderal en el embarazo ¿cuál es? El aumento de la bolemia El aumento de la bolemia sobre todo se da a partir de las 20 semanas segundo trimestre ¿no? ¿Cuánto aumenta el volumen plasmático? Hasta 45% aumenta el volumen plasmático Por eso es normal en una gestante encontrar hemodilusión ¿no? Entonces aparte del feto la causa más importante ganancia ponderal es por la hiperbolemia Por eso la gestante donde gana más peso es en el segundo trimestre ¿ya? En el tercer trimestre ya gana menos En el segundo trimestre más o menos gana un kilo por mes En el tercer trimestre medio kilo por mes y en el primer trimestre es donde gana menos peso casi nada gana en el primer trimestre El factor de riesgo más importante o sea alto RR para embarazo ectópico ¿cuál es? antecedente de cirugía tubárica o sea cirugía de la trompa Epi es el factor de riesgo más frecuente no es el que tiene más RR es el que tiene factor de riesgo más frecuente ¿no? ¿Qué más es factor de riesgo para embarazo ectópico? Las cesáreas el grado uterino las duchas vaginales el tabaco también es factor de riesgo En el proceso de fecundación ¿qué proceso evita la polispermia? Recuerden que en la fecundación el primer proceso es atravesar la corona radiada la segunda es la zona pelúcida y la tercera es la fusión de gametos llamada cingamia fusión de gametos y acá en la segunda etapa cuando se atraviesa la zona pelúcida hay dos reacciones la reacción acrosomal que es la liberación de enzimas para atravesar la zona pelúcida y la llamada reacción de zona o reacción cortical en la cual cuando un espermatozoide atraviesa el ovocito ningún otro puede atravesarlo es decir acá hay una reacción de especificidad el ovocito cierra sus compuertas una vez que un espermatozoide lo ha fecundado de esa manera se evita la polispermia reacción de zona la reacción de zona es la que evita la polispermia la regla de Naigle para calcular la fecha probable de parto es a partir de la fecha de última regla le sumo siete días y le resto tres meses sumo siete días y resto tres con eso que calculo la fecha probable de parto fecha probable de parto en una deflexión de grado tres muy importante grado uno grado dos grado tres grado uno es la leve la deflexión leve sin sipucio grado dos moderada frente grado tres severa cara son los tres grados de deflexión que te tenías que acordar punto de referencia y diámetro de presentación en uno sin sipucio el punto de referencia es bregma o fontanela anterior o fontanela mayor y el diámetro es occipito frontal que mide doce centímetros en el dos es nariz o glabela occipito mentoniano 13.5 centímetros occipito mentoniano 13.5 y tres es mentón mentón punto de referencia en cara submento bregmático 9.5 submento bregmático 9.5 es muy importante esto es lo que más preguntan en distocias fetales entonces grado tres es cara cuál es el punto o el diámetro de presentación 9.5 ya que es submento bregmático gestante a término feto grande en periodo expulsivo presenta distocia de hombros cuál es la medida inicial a seguir la hiperflexión de la pierna de la madre y cómo se llama la hiperflexión de la pierna de la madre se llama McRover ya ritgen es la maniobra en el expulsivo protegemos el periné ¿no? protegemos el periné y controlamos la salida de la cabeza fetal Gutz es la rotación del hombro también se aplica en distocia de hombros ¿no? Sabanelli es recolocar la cabeza dentro del canal del parto también es en distocia de hombros McRover Gutz Sabanelli es en distocia de hombros braches ya en podálico ¿no? brache podálico gestante a término acude por presentar contracciones esporádicas hace una hora repentivamente dolor intenso en el abdomen dolor intenso tendencia a la hipotensión hipersensibilidad incremento el tono uterino y sangrado cuando hay sangrado y dolor por hipertonía ¿qué debemos descartar? DPP abrupto placentario pero acá nos preguntan ¿qué grado es? el grado que da sangrado más dolor y cómo están los latidos del bebito 110 ya está en hipoxia ya está en sufrimiento grado 2 el 1 es sangrado más hemorragia grado 2 sufrimiento fetal grado 3 óbito o para la mamá sit son los grados del EPP ¿no? 1 sangrado más hemorragia sangrado más dolor perdón 2 sufrimiento fetal y 3 óbito sit ¿cuánto dura el expulsivo? ¿pero en quién? en una nulípara hora y media aproximadamente hora y media en cambio en una multipara una hora es lo que dura el expulsivo en la multipara una hora en la nulípara hora y media incluso hasta dos horas acá nos dan como alternativa 90 minutos ya es lo que demora el expulsivo gestante de 20 años en su control prenatal en una gestación de primer trimestre ¿cuánto es la dosis de folato de manera general? en bajo riesgo se da 0.4 miligramos o lo mismo 400 microgramos pero si es de alto riesgo 4 miligramos cuando es de alto riesgo cuando tiene ya antecedente de defectos de tubo neural o sea ha tenido ya un hijo con anencefalo ahí es de alto riesgo 0.4 de manera general para prevenir los defectos de tubo neural se da antes del embarazo y durante el primer trimestre 25 años embarazo a término feto vivo ponderado fetal 3800 tiene dinámica regular de buena intensidad fase activa ¿no? porramiento 70% pero posteriormente la contracción es cada 10 minutos o sea baja de frecuencia intensidad una cruz baja de intensidad por lo tanto la hipodinamia se llama secundaria cuando la dinámica se altera desde el inicio del trabajo de parto o antes se llama hipodinamia primaria pero en este caso hemos visto que al inicio la dinámica estaba bien pero luego se altera entonces al inicio la dinámica está bien y luego se altera eso se llama hipodinamia secundaria 28 semanas se acude por malestar se evidencia en la fecha perinatal presión elevada en su último control 140-90 latido 144 proteinuria negativa ecografía gestación única activa ¿cuál es el diagnóstico? entonces ¿el diagnóstico es una hipertensión arterial crónica? no eso es cuando la presión se eleva en las primeras 20 semanas preclamcia en la preclamcia hay presión elevada a partir de las 20 semanas pero tiene que haber uno de estos dos o bien hay proteinuria o bien hay falla de órgano plaquetopenia aumento de transaminasa cefalea escotomas falla renale demagüe pulmón ahí sería preclamcia así no tenga proteinuria pero tiene falla de órgano acá nos damos cuenta que sólo la presión está elevada no hay proteinuria ni tampoco nos describen falla de órgano por lo tanto cuando hay aumento de presión a partir de las 20 semanas y no hay ninguna de estas dos alteraciones a eso se llama hipertensión gestacional hipertensión gestacional leclamcia es la convulsión tónico-clónica generalizada gestante de 32 años gesta 3 para 2,002 con 30 semanas asintomática acude a control prenatal en forma regular antecedente de parte eutóxico presión normal no hay fiebre presión basal 52 ha ganado 8 kilos para 30 semanas está bien serología negativa no tiene inmunidad para rubiola hay que evitar el contacto la hemoglobina está bien grupo positivo no hay riesgo de disinmunización por lo tanto como hemos visto no hay ningún factor de riesgo por lo tanto administrar 300 microgramos de gama globulina no eso se administra cuando la mamá es RH negativa y el test de CUMS es negativo profilaxis test de tolerancia no hay que hacer tamizaje entre las 24 28 semanas con el test de osulio pero no de frente 50 gramos porque todavía ya no hay factores de riesgo ya tiene 30 semanas el tamizaje se hace entre las 24 y 28 prueba de anticuerpos para rubiola no es necesaria no tiene inmunidad lo que hay que hacer es evitar el contacto simplemente porque lo correcto es vacunar antes del embarazo vacunar antes derivar un servicio mayor no como no hay ningún factor de riesgo control dentro de las dos semanas gestante 34 semanas antecedente dos partos de 39 semanas o sea tiene dos partos a término un parto gemelar de 33 semanas o sea dos pretérminos un ectópico y todos sus hijos vivos o sea los dos a término y los dos pretérminos cuatro ¿cuánto es la el número de gestaciones? los dos a término el gemelar tres el ectópico cuatro y el actual cinco cinco para dos dos uno cuatro recuerda que el embarazo doble se cuenta como dos partos dos hijos nacidos vivos pero es solo una gestación una gestación ese es el dato 38 semanas acude emergencia por presentar hace tres horas dolor abdominal intenso consangrado nuevamente dolor consangrado en el tercer trimestre de PP antecedente preclamcia en el parto anterior al examen hipertonia uterina el famoso útero leñoso útero de curvolier ese es dato específico de DPP al tacto no hay cambios cervicales ¿cómo confirmaríamos el diagnóstico probable? ojo el diagnóstico de DPP es clínico placenta previa ecografía para localizar la placenta pero en DPP el diagnóstico es clínico y la conducta inmediata debe ser cesárea de emergencia porque hay riesgo de sufrimiento óbito y en la mamá coagulación intravascular diseminar el diagnóstico es clínico y debemos actuar rápidamente 38 semanas acude emergencia por cefalea escotomas oliguria no trabajo de parto ¿no? presión 152 102 en dos controles seis horas trombocitopenia proteinuria creatinina elevada tiene falla renal claramente vemos un embarazo a término con síntomas premonitorios falla de órgano por lo tanto el diagnóstico es preeclampsia severa tiene criterios de severidad lo guardan los dos clínicos y las cuatro fallas de órgano ¿cuáles son los dos criterios clínicos que dan gravedad? presión sistólica más de 160 presión diastólica más de 110 los síntomas premonitorios cefalea escotomas dolor abdominal ya es grave y las cuatro fallas de órgano es falla renal edema hue pulmón eclampsia y síndrome de gel trombocitopenia aumento de transaminasas y la hemólisis ¿no? los esquistocitos falla renal edema hue pulmón eclampsia gel esos son los criterios que nos hablan de gravedad ¿ya? no hay otros más esos son los criterios que nos dicen gravedad si ustedes encuentran uno de esos seis ya es una preeclampsia grave preeclampsia con criterios de severidad ocho semanas acude por sangrado acompañado de dolor al examen hipotensa el especulo cervix consangrado coágulos aventantes tacto orificio externo y abierto ya está abierto entonces puede ser un aborto en curso o un aborto consumado ya no pienso en amenaza ni en aborto frusco porque acá el cuello está cerrado en la amenaza y en el aborto frustro el cuello está cerrado está abierto entonces en curso se clasifica con las membranas membranas íntegras inminente membranas rotas inevitable consumado es cuando ya terminó se expulsó quedaron restos incompleto no quedaron restos aborto completo esa es la clasificación y el dato acá es esto línea endometrial gruesa si la línea endometrial tiene más de 15 milímetros es heterogénea el diagnóstico es un aborto incompleto porque quiere decir que hay restos por eso la línea endometrial está gruesa en cambio cuando el aborto es completo la línea endometrial es menos de 5 milímetros incompletos restos más de 15 milímetros en la ecografía y esta es la clasificación por las membranas íntegras rotas la respuesta dada gestante 9 semanas asintomática presenta secreción vaginal de consistencia fluida blanca eso es normal es una leucorrhea fisiológica que la mujer tenga flujo blanco fluido normal y se palpa ocupación de fondo de saco lateral ¿cómo se llama ese signo improbable? de probabilidad noble budín ocupación de fondo de saco lateral la fácil flexión del útero sobre el cuello Mcdonald coloración violácea de las paredes vaginales Chadwick Godel es el cuello blando cervix blando Godel mujer de 12 semanas de gestación acude emergencia por sangrado desde hace 5 horas frecuencia 80 respiratoria miren esa altura uterina 18 centímetros para 12 semanas y altos niveles de beta HCG por lo tanto el diagnóstico es mola el diagnóstico es mola tenemos la mola total la mola parcial la total es diploide la parcial es triploide la total solo genes paternos la parcial es genes paternos y maternos donde hay tejido embrionario en la mola en la mola parcial hay tejido embrionario en la mola total no hay tejido embrionario el diagnóstico es por ecografía como se llama panal de abejas la imagen panal de abejas o racimo de uvas también se llama así la imagen ecográfica de una mola que es la enfermedad trofoblástica áreas estelas es para embarazo ectópico vidrio esmerilado es para tumor de ovario dometrioma cielo estrellado es en el linfoma de burkitt ya la imagen de los linfocitos cielo estrellado pero en mola es panal de abejas o racimo de uvas mujer de 25 años con amenorrea de 8 semanas que desde hace 8 horas presenta dolor en fósil y acá derecha tiene amenorrea dolor de inicio brusco continuo con compromiso el estado general signos peritoniales hemoglobina en 8 no hay aumento de leucocitos entonces es atreada amenorrea más hemorragia más dolor ¿por qué hemorragia? porque está con anemia está sangrando y tiene signos peritoniales o sea eso que nos traduce un hemoperitoneo siempre que ustedes encuentren una mujer joven que ingresa con un abdomen agudo signos peritoniales y tiene amenorrea descarten un ectópico roto ectópico por la amenorrea pensar en un cuadro obstétrico por el compromiso hemodinámico hipotensión shock abdomen agudo con signos peritoniales es porque se ha roto el ectópico y es una emergencia hay que hacer rápidamente la parotomía la parotomía ¿correcto? multigesta de 36 semanas asintomática con diagnóstico de placenta previa que se extiende anteriormente sumaría un segmento uterino antecedente de dos cesáreas ¿cuál es la aseveración correcta con respecto a la patología asociada? ya habíamos mencionado si tenemos placenta previa en una gestante con antecedente de cirugía uterina ¿qué debemos descartar? acretismo placentario ¿y de qué se trata el acretismo placentario? de un defecto de la membrana de nitabuch defecto de la membrana de nitabuch su principal factor de riesgo es la multiparidad no es la cirugía ¿la ecografía confirma el grado de invasión? no el acretismo lo sospechamos con ecografía pero el más específico para ver el grado de invasión es resonancia porque tenemos placenta creta increta y percreta esta es la más frecuente ¿no? la creta cuando solo está de herida si invade el miometrio increta y si la perforia llega hasta la cerosa percreta su clínica más frecuente es dolor no sangrado es la clínica más frecuente ¿no? o alumbramiento prolongado se prolonga el alumbramiento acorta el tiempo de alumbramiento falso se alarga el tiempo porque la placenta está pegada al miometrio entonces no sale ¿no? y eso demora el alumbramiento 35 semanas control prenatal normal que despierta por la noche con pérdida vaginal sin dolor sin contracción solo tiene hemorragia no hay dolor el útero está relajado no hay sufrimiento fetal ¿qué debemos descartar? placenta previa entonces hay que pedirle una ecografía transvaginal para ver dónde está la placenta porque la sospecha clínica es una placenta previa ¿no? la más frecuente es la placenta previa total pero también hay la parcial la marginal cuando está al borde del oci la placenta previa o la de inserción baja cuando está a 2 centímetros ¿no? del orificio cervical interno paciente con diagnóstico de aborto incompleto de 12 semanas que ingresa por sangrado profuso inestable hemodinámicamente por lo tanto ¿qué debemos hacer si tiene más de 12 semanas y está inestable? le hegrado le hegrado uterino cuando tiene menos de 12 semanas y la paciente está estable AMEO AMEO se hace cuando está estable y tiene menos de 12 semanas pero si tiene más de 12 semanas o está inestable hemodinámicamente chocada séptica le hegrado uterino 33 años multipara antecedente cesárea por presentación leoel expulsivo de un feto macrosómico se presenta sangrado profuso recuerden que la hemorragia postparto es más de 500 mililitros por vía vaginal o más de un litro por cesárea o caída del 10% de el hematocrito eso ya es un sangrado patológico y me dicen que el útero es palpable infraumbilical ¿qué quiere decir eso? que está contraído si tengo una hemorragia postparto en la cual hemos descartado atonía porque el útero está bien contraído debajo del ombligo ¿cuál es lo segundo que debemos descartar rápidamente? colocar valvas en el canal del parto porque después de atonia uterina la causa más frecuente de sangrado es laceración cervical trauma del canal del parto 34 años antecedente de aborto hace dos años con diagnóstico actual de mola persistente enfermedad trofoblástica persistente es la mola invasora y el coriocarcinoma que tiene el riesgo de metástasis la metástasis más frecuente es a pulmón y nos preguntan cuál es la conducta frente a un coriocarcinoma ¿qué hay que dar? quimioterapia la enfermedad trofoblástica persistente se trata con quimioterapia donde uno de los agentes que se utiliza es metotrexate ¿no? metotrexate ahora lo que hay que determinar acá es que si hay o no hay metástasis ¿ya? porque si la respuesta es no hay metástasis y la paciente tiene más de 34A más de 40 años ya no quiere tener hijos podemos emplear ahí la histerectomía ¿cuándo se emplea la histerectomía? cuando no hay metástasis tiene más de 40 años ya y no quiere tener hijos si tiene menos de 40 años y si quiere tener hijos no le puede sacar el útero ¿no? le haces quimioterapia profiláctica con metotrexate y si tiene si tiene metástasis ya no te queda de otra quimioterapia terapéutica quimioterapia terapéutica si ya hay metástasis primigesta término en trabajo de parto dilatado 7 ¿no? fase activa miren dónde está la cabeza flotante no se encaja está arriba conjugado diagonal 10-5 o sea ¿cuánto está el obstétrico? 9 entonces si el diagonal es menos de 11.5 obstétrico menos de 10 el bisquiático menos de 9 el bisquiático menos de 8 centímetros ¿cómo se llama eso? pelvis estrecha es una pelvis estrecha y la pelvis tiene forma de riñón es una pelvis riñón señala el diagnóstico es una pelvis estrecha y por la forma de riñón estamos haciendo referencia a la pelvis platipeloide platipeloide no hay prolapso de cordón porque no nos dicen que el cordón se palpa por delante de la presentación cuando nos dicen que el cordón se palpa por delante de la presentación eso sí es prolapso de cordón ¿no? no hay macrosomía porque es 3-400 no hay prolapso de cordón procúbito recuerden el prolapso de cordón con membranas íntegras se llama procúbito con membranas rotas se llama procidencia procidencia 35 semanas con diagnóstico de preeclampsia que presenta convulsiones tónico-clónico generalizadas eso es una eclampsia ¿qué debemos hacer? dar el anticonvulsivante elección que es sulfato de magnesio y rápidamente terminar el embarazo 6 gramos en bolo endovenoso y 2 gramos por hora ¿y qué controlamos reflejos? se ha ido por reflexia primer signo de intoxicación antídoto gluconato de calcio al 10% el sulfato de magnesio viene al 20% se da 6 gramos en bolo 2 gramos por hora y controlamos los reflejos ¿no? controlamos la presión también con la betalol hidralacina nifedipino pero lo más importante es prevenir y tratar la convulsión y eso se hace con sulfato de magnesio ¿no? es la respuesta más importante ya siempre que les den preclampsia severa sulfato controlar la presión y terminar el embarazo terminar porque ya es una preclampsia grave primigesta de 38 semanas llega a emergencia en fase activa durante 5 horas RPM con líquido verde fluido contracciones uterinas 1 cada 3 minutos de 45 segundos o sea tiene buena dinámica pero está dilatado en 5 la cabeza está alta la pelvis límite el feto es grande pero no es macrosómico ¿cuál es el diagnóstico probable? si durante 5 horas permanece con cambios cervicales pero la cabeza está flotante ¿correcto? está a menos 3 está en alta pero hay buena contracción entonces cuando hay buena dinámica pero el parto es lento o se detiene y la cabeza está flotante ¿cuál es el diagnóstico? esta es la triada de DSP hay que hacer cesárea desproporción céfalo-pélvica ¿no? buena dinámica cabeza flotante no se encaja y el parto está lento o está detenido ¿no? ha pasado 5 horas y siguen 5 centímetros desproporción cefalo-pélvica cesárea cuerpo inmediata con diagnóstico de macrosomía se revisa el canal vaginal se evidencia desgarro que compromete mucosa su mucosa cuerpo perineal y se extiende hasta la mucosa rectal si solo es piel 1 músculo 2 esfínter 3 y mucosa rectal 4 es grave ¿no? 3 y 4 hay que suturar hay que operar perdón 3 y 4 se opera es grave ¿no? cuando compromete el esfínter grado 3 mucosa rectal grado 4 mucho más 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 un